Hola chicos, mi nombre es Andrés Bello y bienvenidos a un nuevo video. Cuenta la leyenda que anteriormente existía un pueblo el cual habitó todo el plano cundiboyacense y cuya actividad económica se basaba en la minería, la producción textil, el mercado como el cobre o el algodón. Este pueblo o trigo llamado muiscas eran populares por la comercialización de productos con otros integrantes de la misma familia que habitaban otras zonas. Todo esto permitió la creación de diferentes senderos y caminos empedrados en forma de zigzag utilizados por estos pueblos nativos ancestrales para permitir el trueque. Asimismo, en la época colonial, dichos caminos se convirtieron en vías de acceso para los invasores españoles que accedieron al imperio muisca para llegar a la sabana de Bogotá. Hoy en día, estos senderos reflejan la riqueza en patrimonio e historia y en su honor hacen parte del Parque Natural Chicaque que en idioma muisca significa nuestra lucha y que conserva estos caminos además de una innumerable reserva ecológica e hídrica. El día de hoy nos encontramos en un lugar, en una reserva natural que queda ubicada cerca a la ciudad de Bogotá y cerca a los municipios de Mosquera y de Soacha entre la vía entre Soacha y Mondoñedo que encontramos hoy en el Parque Natural Chicaque. El Parque Chicaque es una de las primeras reservas naturales de Colombia privadas y pues este depósito hay alrededor de unas 300 hectáreas en donde habitan cientos de especies, tanto de animales como de diferentes especies de flores y entre otras más. Para contarles un poco acerca del recorrido, lo primero que debes saber es que la entrada por persona cuesta aproximadamente 17 mil pesos colombianos ya que este es un parque privado y como consecuencia de la emergencia sanitaria se ha dificultado su conservación. Al llegar, lo primero que puedes encontrar es una maqueta a escala del parque donde se muestran y se explican cada uno de los senderos o caminos que este posee desde la parte más alta de la montaña hasta los diferentes ríos que lo atraviesan y justo al lado los programas educativos sobre la conservación de la naturaleza y los servicios que se ofrecen dentro. Luego, justo en la entrada, te toman la temperatura y te revisan que tengas todos los requisitos para poder entrar al parque que para este caso era contar con tu propio gel antibacterial o alcohol y tu tapabocas que recomienden mantener puestos durante la mayor parte del recorrido. Sin embargo, y debido a que los caminos o senderos son bastante difíciles permitían en ciertos puntos bajar un poco el tapabocas donde no hubiera gente para evitar ahogamientos o mareos. Cabe resaltar que no había aglomeración de personas y el parque estaba bastante solo ya que antes de asistir al parque debes inscribirte por la página web y esperar la confirmación por parte de ellos por lo tanto la cantidad de personas que asisten es bastante restringida. Luego de entrar, te encuentras con una especie de mirador donde puedes observar a lo lejos los pueblitos como San Antonio del Tequendama y por uno de los costados un conjunto de escaleras que te dirigen a donde comienza cada uno de los senderos. Durante la bajada de estas escaleras y si tienes un poco de suerte como yo puedes ver un grupo de alpacas o llamas que rondan por el lugar y que son bastantes amigables y que para mi caso no había tenido la oportunidad de ir ninguna en mi vida. Un poco más adelante encontrar la señalización que es muy específica por todo el parque y luego de ubicarme comenzaba esta experiencia de senderismo. Acá encontramos como una cuevita que está dentro del parque de pronto habita algún animalito por aquí. En este momento nos encontramos bajando por los caminos del parque natural Shikake y vamos a llegar a una parte donde vamos a coger la ruta en este caso para el refugio. Bueno pues acá hay como una... Digamos que el parque ofrece diferentes servicios. En este momento nosotros estamos haciendo lo que es el senderismo. También tienen el servicio de camping, el servicio también de glamping, de acampar en los árboles, entre otras más. Durante todo el recorrido por el parque encontramos como estos letreros donde nos indican hacia qué lado debemos dirigirnos en caso de que decidamos escoger una ruta, en este caso senderes ecológicos o refugios. Una de las características más importantes de este parque no es que conservan una gran cantidad de bosques, en especial árboles muy muy antiguos es que acá los llaman roble, como podemos observar este. Digamos que de pronto en la cámara no se ve la magnitud del árbol pero es extremadamente gigante. Y entre ellas también nacen ciertas plantitas y por ahí he visto un poco las ardillitas sino que me ha quedado difícil grabarlas. Algunas recomendaciones, hay como un lazo grueso donde uno se puede sostener en caso de pronto que hayan subidas o bajadas durante el camino. El parque natural Chica que también se caracteriza porque se convierte en una fuente de agua a lo que es San Antonio del Tequendama que es donde queda el Salto del Tequendama que es de donde fluyen todas las aguas que van hacia la ciudad de Bogotá. Luego de decidirme explorar algunos de los senderos del parque antes de dirigirme al refugio se podría decir que tomé una de las rutas más extensas a nivel de recorrido que se pueden hacer dentro de él. Inicialmente tomé el sendero de las rocas que se caracteriza por la dificultad de caminata ya que en ocasiones se debe escalar por rocas inmensas e inclusive dar saltos grandes para poder avanzar. Luego de esto, a paso más lento, con el fin de observar mariposas me dirigí por el Sendero de las Mariposas que es básicamente un pasillo natural de aproximadamente 1,6 kilómetros donde reposan miles de mariposas debido a que se ajustan a las condiciones para su conservación. Lastimosamente, estas solo aparecen en ciertas temporadas del año y no logré ver ninguna de ellas. Y por último, tomé el Sendero del Pico del Águila que se caracteriza por tener las rocas de color negro debido a la alta concentración de carbono además de ser una de las piedras más altas del parque la cual permite tener una amplia vista de varios sitios de la región del Tequendama. En ocasiones se pueden observar águilas y gallinasas, aves que con frecuencia sobrevuelan este milador y si no están nublado lograrán ver alguno de los nevados cercanos. Aquí nos encontramos haciendo lo que es el sendero de las rocas en este instante y pues es porque durante todo el recorrido hay rocas grandes que debemos ir pues digamos que saltando y caminando como un obstáculo y ahorita tal vez alcanzamos a ver algunas mariposas si cogemos el sendero de las mariposas. En este parque más o menos podemos contar con unos 20 kilómetros de senderos ecológicos por los cuales podemos dirigirnos. Todos los caminos digamos que llegan hacia el mismo lado que es el refugio y pues depende, uno puede escoger el sendero del Pico que es donde llegamos como a un estilo mirador donde alcanzamos a ver lo que son los diferentes municipios que se encuentran acá como mesitas, la mesa, inclusive se alcanza a ver un poco a Ibagué en días que de pronto no esté tan nublada. Uno de los tantos servicios que ofrece el parque pues aparte de hacer senderismo es el hospedaje pueden realizar camping, glamping, quedarse en la casa del árbol he visto por ahí bastantes personas que traen sus carpas y se quedan aquí como tal la llegada al parque es hasta las 3 de la tarde y pues ya depende de los senderos que uno escoja pues cuánto tiempo va a permanecer en él además importante también digamos personas que no trajeron comida o agua existe un lugar que es el refugio donde pues es como un lugar de descanso donde podemos encontrar los restaurantes y demás. Bueno en este momento nos encontramos haciendo lo que es el sendero del Pico que básicamente es como una montaña, un riesgo grande donde podemos, digamos que tener una vista de lo que es los diferentes municipios que están alrededor es como una especie de mirador aquí podemos observar estamos a unos a unos 0.14 kilómetros de allá es decir más o menos a unos 5 minutos más o menos caminando y pues vamos a ver cómo nos va es el Pico pues empezamos a subir unas montañas bastante complicadas unas piedras pero bastante complicadas otra cosa importante de este parque es que ellos producen digamos sus propios alimentos orgánicos entonces acá ellos tienen los diferentes huertos en donde empiezan a digamos que a sembrar los diferentes productos y pues los venden específicamente los venden en lo que es el el refugio o pues también los distribuyen a los diferentes restaurantes que tienen y y y y y y es es la mayor formación biológica que hay dentro del parque casi todo el parque está representado por esta formación Es de la jurisdicción del parque y hacia la parte de allá podemos ver la cabecera municipal de municipio de Tena y más adelante el de la mesa y cuando está más despejadito es posible dar los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel. Tros de esa montaña grande atachemos a viajar con zona de Bizarabe, pero como a las 2 de la tarde, más tarde. Ya terminamos nuestro recorrido por el pico y ahora voy a bajar esta montañita, estas piedritas, perdón. En este momento nos estamos dirigiendo hacia el Sendero de Mariposas que básicamente es un camino así también natural en donde encontramos diferentes tipos de mariposas. Básicamente es como estar en un mariposario. Vamos a ver si de pronto encontramos alguna pues porque algunos chicos guías nos dijeron que pues ahorita no estamos como tal en la temporada pero vamos a ver si podemos encontrar alguna. Realmente recomiendo muchísimo venir con ropa cómoda, zapatos que no se deslicen, una sudadera, un buen saco porque acá suele cambiar mucho el clima, puede llover en cualquier momento entonces de pronto tener esas capas para la lluvia en caso tal, traer agua para tomar durante el camino porque pues la única parada es la del refugio. Entonces y nada. Y también recomiendo muchísimo venir al parque. El costo del parque es alrededor de unos 20 mil pesos, 17 mil pesos ahorita. Pero también cambian el precio dependiendo de la temporada. Creo que ahorita estamos en temporada baja entonces es como la más barata. Para ver más videos así les invito a que me comenten que les pareció el video, como les apareció el recorrido. Si quieren de pronto información y la necesitan voy a dejar un correo electrónico donde pueden escribirme para de pronto cualquier información que tengan, dudas, sugerencias. y nada. Espero que les esté gustando muchísimo este trayecto y nada. Los dejo ahí mis redes sociales para que vayan, les den like, comenten, se suscriban, se suscriban a mi canal que ya pronto estamos llegando a las 200 suscripciones. Nos estamos dirigiendo hacia el camino de las mariposas. Estamos a 3.55 kilómetros, laguna hasta 1.36. Realmente pareciera cerca pero se puede estar demorando unos 20 minutos casi para llegar aquí. Una cubita que encontramos por acá. Es posible que hagan diferentes murciélagos. Bueno, todavía nos encontramos aquí haciendo el recorrido del sendero de las mariposas. Todavía no hemos visto ninguna. Creo que todavía no hemos llegado. Realmente está bastante largo el camino. Como una recomendación, antes de empezar cualquier recorrido sendero, es importante hacer un buen calentamiento. Porque digamos que ahorita que ya estoy sufriendo, las ideas y las bajadas están un poco difíciles y hay momentos donde uno ya llega al cansancio total. Entonces, buena recomendación, calentar antes de empezar. Es como una quita bien en el parque. Encontrar, digamos así, como... bueno, esto que me lo encontré tirada. Pero, pues, estos salen de estos arbolitos. Estos arbolitos. Y, pues, son diferentes frutos que, pues, que saben de las diferentes especies de árboles y de plantas que hay aquí en el parque. Y es común verlas ahí. Pues, realmente están, no sé de qué es y no sé si se pueden consumir. Bueno, llegamos acá a lo que es el sendero de las mariposas. Vamos así, corremos de pronto con nada suerte de a ver si encontramos alguna. Y ahorita, más tarde, nos vamos a dirigir a lo que es el sendero de la laguna. Vamos así, podemos encontrar alguna de las mariposas de las que nos estaban mencionando. Igual, pues, el tío de la persona nos dijo que ahorita, en este momento, pues, no estábamos como tal en temporada. Pero vamos así, corremos con un poco de suerte. Vivimos alguna. En este parque podemos encontrar diferentes especies de animales. He visto algunas ardillas. También podemos encontrar nichos nocturnos o monos, como también los llaman. Y también dicen que encontramos osos perezosos entre diferentes aves. Y, pues, en lugares altos podemos hacer el avistamiento de lo que es las aves. Hasta aquí llegó, pues, digamos, la parte del recorrido del sendero de las mariposas. Lastimosamente no pudimos observar ninguna mariposa dado que no estamos en temporada. Pero, pues, vamos a seguir esta actividad y yendo hacia la laguna. En este momento nos encontramos casi a un kilómetro de la laguna. Así que vamos a seguir esta sendera. Y luego vamos a ir a la parte del refugio. Donde, pues, vamos a ya descansar un poco para retomar fuerzas, comer algo y seguir con esta camisa. ¡Suscríbete al canal!